Noticias de ahí en agosto. Sorprendentes. Título, Grog 2, el futuro desatado de la ya sin censura y con imágenes a un clic de distancia, en un mundo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Esta semana nos sorprende con un desarrollo que rompe con las barreras tradicionales, Grog 2, el modelo de lenguaje sin censura, que no solo entiende el lenguaje, sino que también lo transforma en imágenes, gracias a su integración con Twitter Premium y el revolucionario modelo. Flags One, la revolución del Grog 2, más que palabras, imágenes al alcance de todos. Grog 2 no es solo una herramienta de texto, es una puerta abierta a un universo visual sin precedentes, a diferencia de otros modelos que limitan la creación de imágenes por censura o altos costos. Grog 2 permite a cualquier usuario de Twitter Premium generar imágenes avanzadas a un costo increíblemente bajo, apenas 8 dólares al mes. Imagina un mundo donde cualquier idea puede ser transformada en una imagen de alta calidad con un simple clic, sin restricciones. Esto cambia el juego, no solo para creadores y empresas, sino también para cualquier usuario que desee explorar nuevas formas de expresión visual. Competencia en la arena, Grog 2 Besas. Los gigantes de la IA, en una prueba realizada en la plataforma LMS y Chatbot Arena, Grog 2 demostró su superioridad, superando a modelos como Cloud E3.5 Sunny y GPT-4 Turbo. Esta victoria no es solo un hito técnico, sino una declaración de intenciones. La inteligencia artificial ya no está limitada por las cadenas de la censura ni las barreras económicas. Grog 2, con su capacidad de reconocer y generar imágenes, desafía a los gigantes de la IA ofreciendo una alternativa disruptiva y accesible para todos. Pixel 9 y Gemini, la IA al servicio de la vida cotidiana. Pero la revolución no se detiene aquí. Google ha lanzado su Pixel 9, un dispositivo impulsado por IA que incorpora el modelo Gemini Nano. Capaz de procesar comandos de voz y realizar tareas complejas a una velocidad impresionante. Desde notas privadas hasta la inserción de personas en fotos, Pixel 9 lleva la inteligencia artificial a un nivel personal y cotidiano, integrando capacidades que antes solo estaban disponibles en potentes sistemas de sobremesa. La nueva era de la generación de imágenes. Imagine 3 y Meet Jenny. Y si pensabas que la generación de imágenes hiperrealistas ya había alcanzado su cúspide, piénsalo de nuevo. Google ha lanzado Imagine 3, un modelo de generación de imágenes que ofrece una calidad sorprendente, aunque aún con ciertas restricciones. A la par, Meet Jenny ha introducido una función de edición que permite a los usuarios modificar imágenes directamente en la plataforma, abriendo un abanico de posibilidades creativas que antes eran impensables. El futuro está aquí, sin filtros. En resumen, esta semana marca el inicio de una nueva era en la inteligencia artificial. Grog 2, con su enfoque sin censura y sus capacidades avanzadas de generación de imágenes. Pre-define lo que es posible en el mundo digital. Desde herramientas que transforman nuestra vida diaria hasta modelos que nos permiten expresar lo inefable en imágenes, el futuro de la IA ya no es una promesa, es una realidad tangible. ¿Estás listo para sumergirte en este nuevo mundo sin filtro? ¡Gracias!